Si quieres no batallar para dejar tu pan listo para hacer sándwich con rapidez, en lugar de tener que poner, ya ven, que sucede que siempre está amarradito y es lo que desamarras. Si son los niños, pues en lugar de desamarrarlo, lo amarran más y estás batallando. Mira, este tip es muy bueno. Lo retuerces y la misma bolsa la inviertes. Entonces si eres más rápido para hacer tu sándwich, no se te complica y siempre vas a tener un pan fresco.